muy buenas noches amigos del canal diamante matamoros y esta es la colección esta es la colección que le llevamos para todos ustedes espero les guste este vídeo y lo llevo con mucho gusto para todos ustedes que dios me les bendiga mucho qué les parece estas monedas bonitas auténticas de aquí de nuestro méxico lindo y querido y aún hay más como dijo raúl velasco esto es lo que ha habido a través de los años seguimos 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 aquí en las monedas monedas antiguas y aquí tenemos la de pancho villa la que están dando 22 mil pesos por ella y la otra también quien da más y aquí tenemos el de 10 pesos el de plata del año saludos marifer saludos george saludos para todos los amantes de las monedas dios les bendiga mucho bendiciones para todo el mundo para todos los que les gusta coleccionar monedas saludos para todos ellos seguimos 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 ahí tenemos las de 20 mil pesos ahí tenemos las de 20 mil pesos aquí las tengo para que venga y me las compren seguimos 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 saludos para allá para para podacana o león saludos para jicotenca altamolipas y para todos allá no me están viendo saludos saludos para cuba saludos para el salvador guatemala estados unidos saludos para colajoma saludos jaini lisa saludos lunita saludos rubén 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 gonzález saludos desde méxico hasta oclajoma como de que no claro que si va el saludo cordial para todos los suscriptores todos y cada uno de los suscriptores que están atentos a mis videos que dios me les bendiga mucho como de que no va el saludo cordial el saludo cordial el saludo cordial para el george que le gustan las monedas y ahí tienen para los amantes de las de las monedas de las monedas aquí hay de todas las monedas bendiciones para todos bonita noche espero estar empezando bien si pues aquí nos encontramos en el canal de amantes matamoros saludos sergio cardenas saludos saludos para todos los nuevos suscriptores si les quieren este canal y seguimos y seguimos adelante si 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 aquí estamos nos vamos les presentamos una de las colecciones que van a ser las más vistas pues ahí compartan seguimos seguimos mostrándoles lo mejor de las monedas seguimos adelante continuamos continuamos en esta en esta travesía de estas monedas se me hace que algún curioso las traía en el cuello esta monedita estamos ya para finalizar este video y aquí seguimos todavía con las monedas saludos para el pastor Treviño y el pastor Pedro Garza o la moneda de la buena bueno amigos espero les haya gustado este video que que llevo con mucho gusto lo hago para todos ustedes espero que se haya gustado hayan pasado un bonito una bonita noche bendiciones y por último les paso una moneda una de las más bonita porque me la dio Anita 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 Flores Rodríguez esa es la moneda que me dio ella para que la trajera y aquí se las presento es una moneda como de un de un casino algo así de Las Vegas Nevada y bueno pues es todo amigos espero sigamos aquí en este canal el canal de ustedes el canal amigo el canal Diamante Mata Moros no olviden darle like compartir y avisarle a los demás a los amigos mira aquí está un canal muy muy bueno muy bonito ahí en Matamoros y el canal se llama Diamante Matamoros en Youtube que Dios le bendiga hasta luego